Bueno mi gente, me encuentro sumamente feliz y es que en este instante termino de ganar la prueba de talento, encanto y de verdad que se lo agradezco primeramente a mi Dios, segundo a mi familia y tercero a todas esas personas que me han apoyado. Quiero realizar mi carrera y por supuesto necesito de su apoyo. Sumamente feliz me encuentro y de verdad que muchísimas gracias por todo este tiempo que me sigo. Gracias por ver el video.